Es como un ahorita pico, boludo, de, de, del, cuando el duco le decís de si, bueno, el duco tengo un, bueno, el duco tengo algo especial, boludo. Que bueno es que para escribirle este hijo de mini puta, eh. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí, ya no me creo más. Somos amor fugal, estoy cambiando la piel, sobreviviendo, de la ceniza de ayer, voy renaciendo, estoy cambiando la piel, sobreviviendo, de la ceniza de ayer, voy renaciendo. No somos lo que un don dice, no existe quien me conozca más que mis penas. Esta vez es el que el corazón maneja la razón, yo perdí la cautela. Si no olvido ahora es el que después no funciona, yo me salgo de esto pa' oler lo que fui. Mucho que para mi alma no da, después que todo pase, no me pidas que me quedes pa' volver a pagarme, como se te nota cuando usas tu disfrazo. Ya sigo buscando la salida de esta fase, estoy curándome, que a lo menos lo que me toque ya se va, va. Aprendí de cada una de mis fallas, no me veo porque me olvido lo que pasa, y termino buscando el camino de casa. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí, ya no me creo más, somos amor fugal. Vos está vestido de villano juvenil. De la ceniza de ayer, voy renaciendo. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. De la ceniza de ayer, voy renaciendo. No me digas cuál es la nota, que ya no soy el mismo de ayer. Y tus alas ya no son tan filosas, y yo ya estoy cambiando la piel. Sí, escucharon ordenar esto. Vuelvas. Vuelvas. Sintiendo lo que baja y lo que sube. Se prepara el corazón, pa' cuando nada alumbre. Somos cuerpos en peligro de derrumbe. No sirve la brújula. Enhebro mi norte con mi aguja. Que está lejos del lujo, pero empuja. Y quiere pinchar la burbuja. Donde lo que deseo es eso mismo que me asusta. Oscuro éxtasis, valga la ambigüedad. Estado de crisis, palo humano, literal. Una dosis más, de contradicción total. Sintiendo en ca... Esto es una buena intro. Un disco, boludo. ¿Eh? 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 ¡Uh! No sé por qué se asombran. No sé por qué se asombran. Si es así de claro, así de raro te lo traje. Dibujé un paisaje. Justo flotando entre el pochoclo y el mensaje. Te tensa este masaje. ¿Cómo puede ser que se haya vuelto carne y hueso el camuflaje? Pero no desesperes. Se puede cambiar. Eso que ves como riendo. Todos juntos a la vez. ¿Me entendés? ¡Oh, amigo! ¿Qué es final? Está bueno. Es claramente el intro al disco. Es muy zarpado. Es muy importante cuando le pones ese contexto a las canciones, boludo. Voy a poner un busito. Es como re importante ponerle el contexto de que es un disco y que esto va al principio. Está muy bueno, boludo. Igual, sí. La verdad que escribe muy zarpado, boludo. Es muy bueno para escribir, boludo. Es muy bueno para escribir. Tiene una mente brillante, boludo. Es increíble. No. No. Blay, acá está ido. Sorry, estoy re inquieto, pero porque está... Estoy medio malificado a unas cosas del setup. No, eh, amigo. Este tema está muy zarpado. Eh, Blay, por favor, amigo, por Dios. Quiero despertar sabiendo que vale la pena. Sin más dilema. Estoy en el fondo de todo. Acá la luz no llega. Todo quema. Tengo una cadena que aprieta el corazón. Mientras yo cumplo mi condena. Parece que mi carne es fresca. Quieren una muestra. Que entre Dios y el diablo pelegan por llevarme de fiesta. Dicen que soy yo el que dirige esta orquesta. Del seres que parecen libres y que vivirle cuesta. Y ahora que todos nos ven, hacen sus apuestas. Las caretas que no están. Cuando las cosas cuestan, ahora los postores buscan la obra maestra. Para llevarse el fruto cuando la semilla es nuestra. Ah, amigo. Eh, ¿qué está salvando? Ay, amigo. Eh, está muy picante, man. Están mirando. Eh, 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 eh. Como si esta noche fue entre la última y la primera. Esto se puso jodido. Me trató de marioneta y fui a arcarlo con los hilos. Qué lindo, ¿no? Cómo cae el icono. Todo se apagó. Mi corazón se reventó de tanto parpadeo. El valor de la intuición lo aprendí estando siempre. Me quedo, me quedo, literal, me quedo, eh, como focus, tratando de entender la letra. Perfecto, bro. Yo vuelvo a los giles en su merodeo. Y no les creo. Aunque distantes cisnes siguen carroñeros. Es el vuelo de los buitres que en negre es el cielo. Ya no me engaño. Pensé que estaba solo. Y ahora tengo gente hasta dentro del baño. Ven como estoy sangrando y se siguen relamiendo. Ya veremos al final quién se termina ri... Este tema está para esos temas que los escuchás una vez y te quedan en la cabeza. Pero después los fulautías tanto que ya de acá a un año te lo sabés perf... Bueno, un año, un montón. De acá a unos días ya te lo sabés de memoria, de principio a fin. ¿Viste? Porque la letra es, tipo, no... Es todo lineal. En ningún momento repite nada, ¿viste? Es el típico tema que buscas la letra para cantarlo a la par. Y otra cosa, que este tema tiene un potencial para hacer un videazo que me cabe. Tipo, en el video puede hacer alta peli. No sé por qué sigo, es que estoy muy bien. ¡Ah! ¡Qué temazo este, boludo! ¡Qué temazo este, boludo! ¡Qué temazo este, boludo! No llegué. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo Mira los demonios que habitan mi cuarto con los que día a día convivo No sé cómo hacer, eh La vida me lata y busco lo primero que sacie mi sed, eh Pregunto a los dioses si me recuerdo en dónde volver a nacer, eh Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver, ya no quieras volver Te dije a la cara que estaba bien, pero que hace el flashe No sé, tengo esta culpa que no se silencia Es un dictador dentro mío, un ruido que solo sentencia Cargo una piedra conmigo, pasa mil kilos de vieja creencia Mierda, no quiero que gane su inercia No sé, cómo mirar a la cara lo que me conoce Somos cordero vestido de lobo feroz No sé demasiadas poses sin fe, todo se descoce, no sé Se apagan las luces y nada no sale tan bien Vuelvo a la culpa de siempre, vuelvo a mirarle la cara a la muerte Vuelvo a mirar tu reloj, pero hoy las agujas no marcan mi suerte Vuelve el eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano Un clavo oxidado que en medio de mi razón Quiero guardar en silencio un perdón No sé cómo hacer La vida me lata y busco lo primero que sacie mi sed Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver No sé cómo hacer La vida me lata y busco lo primero que sacie mi sed Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver Amigo, está barro este tema y el video está tremendo Cuando quieras volver Pregunto a los dioses Si merezco el don de nacer Y nada nos sale bien Sigo en espirales No sé cómo hacer La vida me lata y busco lo primero que sacie mi sed Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver Ya no quiero volver No tiene mucha es Ya no demasiada ¡No! 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 No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido. No, no pude, estoy quedé de cara con este tema, no lo pude creer. A menos, yo, o sea, no... Yo a vos los fanes hemos zarpado, pero yo sabía, o sea, lo intuía, porque vieron que por un montón de tiempo nos sacó música. Yo intuía que algo se traía entre manos. O sea, como que... Dije, si no sacas música por tanto tiempo, no sé si alguien se acuerda. A uno en el stream le dije, digo, si no sacas música por tanto tiempo, es obvio que el chabón cuando saque algo va a ser un delirio, porque vos se la rejuega. No querías escucharlo. Lo que pasa es que no soy fanático de escuchar un album entero en un stream. Lo hice muy pocas veces, lo hice con el Duca, porque hoy justo tengo un montón de cosas para hacer. Y no quiero que se me vaya la hora. Pero bueno, nada, tremendo. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene caut... No sacaba por el cambio de gobierno, el caso sucio ese. ¿Te imaginas ser tan pelotudo de odiar a un artista? Por su... Por su... Por su gozo político. O sea... Mirá que vas a decir que este tema no te gusta, ¿por qué? Porque vos votas a los kirchneristas. Eso tiene que ser un pajero. Me imagino que vos odias tanto los zurdos que al Diego lo debes odiar, me imagino. Mirá que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver. Yo no quieras volver. Te dije a la cara que estaba bien. Pero que hace el flashe, no sé. Tengo esta culpa que no se silencia. Es un dictador dentro mío. Un ruido que solo sentencia. Cargo una piedra conmigo. Pésame el kilo de vieja creencia. Mierda. No quiero que gane su inercia y no sé. Cómo mirar a la... Cuando cambia acá. Al minuto exacto de la canción empieza la locura, eh. Mierda. No quiero que gane su inercia y no sé. Cómo mirar a la cara lo que me conoce. Somos cordero vestido de lobo feroz. No sé de... Somos... ¿Cómo, cómo? No sé. Somos cordero vestido de lobo feroz. Somos cordero vestido de lobo feroz. No sé. Demasiadas poses. Sin fe. Todo se descoce. Lo sé. Se apagan las luces y nada no sale tan bien. Vuelvo a la culpa de siempre. Vuelvo a mirarle la cara a la muerte. Vuelvo a mirar tu reloj. Pero hoy las agujas no marcan mi suerte. Vuelve el eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano. Un clavo oxidado que en medio de mi razón no quiero guardar en silencio un perdón. No sé cómo hacer. La vida me late y busco lo primero que es así en mi sed. Que no quieras volver. No sé si él hizo el video pero... Que no quieras volver. No sé si él hizo el video pero... Que no quieras volver. Que no quieras volver. Pregunto a los dioses. La voz de mollo es inconfundible boludo. Y cuando toca la guitarra lo mismo. Si merezco el don de nacer. Y nada nos sale bien. Y nada nos sale bien. Y nada nos sale bien. Ay por favor me... Uy boludo como pega este tema como... Sigo en espirales. Y nada nos sale bien. Sigo en espirales. Que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver. Ya no quieras volver. يslido. Un animal. Bodo, 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 bodo. ¡Qué pachero que está! No, vos estás loco, amigo. Boludo, es una locura este tema. Boludo, es una locura este tema. Un traje de piel y tu voz, un metraje a mi Dios, por si las dudas perdemos los dos. El aire es tan denso, no puedo ni respirar, busco en el aire otro beso, o algo al azar. Tú me ganas de hacerme ese corte. La verdad que Eblah y Wos son una combinación saludable. ¡Oh! 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 ¡No, no! No, amigo. ¡Eso es una locura! mi corazón gritando va cruzando la frontera y la razón que aprende Légalo, golpes en la vera, ¿qué vamos a hacer si empieza la balacera? Y pocos son los que zafan del sálvese quien pueda Con la lapicera sobre sangre me tatuo, licuoleta tu cubo Miro como un búho, por favor, mírame bien como supuro Como expulso el dolor para quedarme lo más puro, soy amor Subiendo por los árboles, por los mármoles El calor que va trepando por los márgenes, como es, vamos a jeder Que hasta los ángeles bajan del cielo cuando les llega la sed Por eso viajó en busca de agua en el desierto Pará, pará, voy de nuevo, les estaba creyendo todo fan a Eblay Que versátil que es Eblay, porque, o sea, vos también, pero los dos son muy buenos, boludo De la misma manera, mi corazón gritando, va cruzando la frontera Y la razón que aprende Galo, golpes en la vera Tipo, parece flow freestyle, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer si empieza la balacera? Y pocos son los que zafan del sálvese quien pueda Con la lapicera sobre sangre me tatuo, licuoleta tu cubo Miro como un búho, por favor, mírame bien como supuro Como expulso el dolor para quedarme lo más puro, soy amor Subiendo por los árboles, por los mármoles El calor que va trepando por los márgenes, como es, vamos a jeder Que hasta los ángeles bajan del cielo cuando les llega la sed Por eso viajo en busca de agua en el desierto Desde la llanura hasta la altura del cemento Paso del ruido absoluto al sepulcro, silencio Sin saber si ha visto el paraíso o no transito al cementerio Los ojos que me ven se me esconden Estará maldito mi nombre Ya no debo ser un hombre En que me transformé Soy un gato nero Estaba alejado y cansado del cuerpo Sigo porfiado besando mi infierno Transpiro al pasado y por eso no duermo Soy un gato nero Ey, es un estilo calle 13, boludo O sea, yo sé que capaz me van a decir Eh, pero tiene un estilo calle 13 para mí Estaba alejado y cansado del cuerpo Sigo porfiado besando mi infierno Transpiro al pasado y por eso no duermo Uy, me alegro que me hayan pancado Eh, no les digo la voz de vos Claramente es re distinta, pero sí la onda La lengua con callo, pero no me callo Si lo que digo es mentira, que me parto un rayo Para hablar de verdad no me hace falta ensayo Esta vez estallo Tengo mi cuerpo en avión, pero mi alma caballo Me está fallando el instinto No salgo de este vil laberinto Ya me morí, ya reviví, soy un gato maldito Y me queda solo una vida pa' hacerlo distinto Empiezan los truques de corazón ¿Quién lo va a cambiar por caviar y mejillón? Alhajas de cotillón, a mitad de desficción Todo se deja a la piel por un buen traje de bufón ¿Y yo? ¿Cómo explicar lo que siento por dentro? Es como si en mi panza transportara un muerto A mis venas las cubrió el desierto Ahora mi sangre es arena haciendo que me pese el cuerpo Los ojos que me ven se me esconden Tara maldito mi nombre Ya no debo ser un hombre En que me transformé Soy un gato negro Estaba alejado y cansado del cuerpo Sigo porfiado besando mi infierno Vos hace algo muy distinto al resto, es muy flasher Transpiro el pasado y por eso no duermo Soy un gato negro Estaba alejado y cansado del cuerpo Sigo porfiado besando mi infierno Transpiro el pasado y por eso no duermo Dios en verdad creerá en mí ¿De dónde es eso? Es una película solo, ¿no? Me suena a Franchilla, ¿no? ¿Ese ya lo escuchamos? O sea, cuando salió Esa va la emoción No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada besito más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo gira que mierda voy a ser yo No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada besito está loco en la cabeza, ¿no? Estoy más cerca del sol O vende muy bien el personaje Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo gira que mierda voy a ser yo Yo, yo El mundo gira Y lo mentira, no mentira Si soy fan con tira voy a ser mentira En tu oveja no se puede esquilar Le va a salir mal Como se va a ver divertido con este video, bro Este tema también Vos conoces, siempre te ponen un kiosco Pa' que lo que tengas te parezca poco No tengo problemas de actitud Bebe no tengo ganas de activar No soy una bamba la que me quiere flotar Quiero calidad Sigo tranquilo y ya fue Sigo buscando lo mío desde que empecé Y aunque cambie Con los giles nunca me arrodille No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada besito estoy más cerca del sol Es como si han sido las instrucciones previas del video, ¿no? Yo no sé dónde poner O sea, como que en un momento los dos sabían que tenían que estirar No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada besito estoy más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo gira, que mierda base yo Estamos todos sonriendo como unos boludos, ¿no? Eres el mejor, dicen Pero escuchamos ¿Hay uno mejor que culpa? Toda la noche estás contando ovejas Hasta que se pierden en la luz del día Puga con la nostalgia de ver que se alejan Y no saber si vuelven en su compañía Yo ya la conocía La loca baila sola en esa esquina Y cuando me ve me silba melodía Dice que si lo malo pega fuerte y deja herida El corazón transforma la canción en su mejor guarida Y aunque no quiera oscurecerme Conta que no es buena en eso de la suerte Que le baje bajo el brazo la acompaña siempre Y es pa' cortar el plazo de su cita con la muerte Camina al planeta Siente que algo le falta Que no nació completa Que nunca nadie supo cómo quererla de cerca Quizá no tenga cara Y sea solo una silueta Mirada como bailar Nadie quiere mirar Cuando yo hagan vetea entre la tempestad Un trago por el miedo a la soledad Un trago por el miedo a la sobriedad Nadie quiere mirar Cuando yo hagan vetea entre la tempestad Cuando la noche aprietas a la susurrar Permanecer tan cuerdo te puede hacer mal ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quemando el tiempo con mi mechero ¿Qué voy a hacer? 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 Yo creo que es un tema de los dos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con vos? No sé Es raro Pero igual iba a ser un quilombo Para grabar el video Así que mejor Siempre hay que creer Cuando la vida te está ardiendo Mirada como baila Nadie quiere mirar Cuando yo haga embetea entre la tempestad Un trago por el miedo a la soledad Un trago por el miedo a la sobriedad Nadie quiere mirar Cuando yo haga embetea entre la tempestad Cuando la noche apriestas a la susurrar Permanecer tan cuerdo te puede hacer mal ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo mando el tiempo con mi mechero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mastico el aire mientras la espero Y ahora siento el frío del vacío en mi cama Ella no está ahí Ahora me toco, pero va a mí Contando oveja, contando oveja ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo mando el tiempo con mi mechero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mastico el aire mientras la espero Buscaba juventud en cada viaje Y se perdió en el luz De la luz de esa calle ya sé En algo siempre hay que creer Cuando la vida te está ardiendo Muy bueno, boludo Igual me quedo con culpa todavía ¿Eso ya lo escuchamos, no? Cuando salió O flashe Sí, sí Este no Este es el último Que me queda No perder la rabia pa' gritar Ni la calma pa' evitar El caudal de mi alma Mi magma interior me salva Entro a erupcionar Ese es mi estado de alarma Pa' que nada invada mi lugar Y no hay serenidad que valga Hoy soy de los que bailan Sin seriedad Dejo que la furia salga Voy a emborrachar al karma Que para mezclar emociones Soy un barman de alta calidad Y recordá Que sabio es aquel que llora El llanto que abre el sendero Que tapa la droga Si el camino no me lleva a Roma Mezclar emociones Soy un barman de alta calidad Y recordá Que sabio es aquel que llora El llanto que abre el sendero Que tapa la droga Si el camino no me lleva a Roma Al menos que vaya a tu pieza Si me tiro de cabeza Haga quemar las horas Oh, que tierno esa frase Que bien Al menos que vaya a tu pieza Si me tiro de cabeza Haga quemar las horas Otro domingo de ansiedad Donde hasta la paz me incomoda Pago del pantano hasta mi andrómeda Y no hay novedad Mi corazón sigue en la bóvedad De la soledad Y no creo que eso vaya a cambiar Por ahora Vio pasar las horas Y me río Pienso que si no está Pierden un poco el sentido Pero me digo No mire tanto para atrás Que el pasado está muy frío Y capaz que te congelás En un recuerdo vivo Me da lo mismo Si un retiro espíritu Algún pasaje en retiro Quiero algún paisaje Que me dé un respiro Perderme que en un viaje Cortes de chijiro Y encontrarme ese paraje Lleno de desafíos Venga Blay Blay es muy exótico Lo amo Es la persona más buena onda del mundo No sabes lo copado que es este loco Estamos rayando la pared Como un animal que nunca pasa Pero parece un error No te enredes entre credos y dictámenes No se puede vivir como rindiendo examen Está bien que exhales Y que no examines tanto cada cosa Que no te sale Para ti dale Estoy alterado Como previendo otro altercado Sigo admirando al gato Por caer parado Por escapar por el tejado Lo sagrado Camina por los techos Menos iluminados El sol de verano Picando a varios grados Ya no sé si te agrado Y te necesito al lado Es que resucita con tu beso El lado Esas sonada En este plano Te estampas contra mi cara Es el mejor reba Te juro que no me lleva para nada Este tipo de música No me encuentro gusto Yo entiendo Hay mucha gente Que escucha música Más de ahora Está acostumbrado A una música más rápida Capaz Y esto es más lento Esto para mi Nos gusta más A los que somos más fanáticos Del rock O más de esa onda Porque estamos acostumbrados A escuchar música lenta Como que nos la bancamos Una banda con eso Nos vimos En cada trazo Le ponemos amor Y en cada paso Sale algún dolor Que exorcizamos en el camino Puede que me vea alicaído Pero tirado no Es como ver alicaído Ves un tono sombrío Hasta cuando sonrío Me quedo estos problemas O mejor me los olvido Como un animal que busca paz Pero cae sin paso real Me gusta que el final del disco sea así Igual el final es mugre Mugre es muy bueno Ya lo escuché mil veces Pero acá lo escuchamos siempre Salió hace un año Mugre boludo Cocinó este disco Un año entero Es un marica Mirá El primer comentario Es el mío En el tema del Short Primero No 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 Gracias.